Con más información, se ha conocido en las últimas horas que drones navales ucranianos atacaron barcos de la flota del Mar Negro. Según el diario Slavo Avia Pro dice que temprano en la mañana, después de un intento de ataque anterior a Sebastopol, el ejército ucraniano formó un nuevo plan para un ataque a Crimea. La información suministrada por parte del Ministerio de la Defensa ruso dice que su primer objetivo fue un depósito de petróleo en Feodosia, al que intentaron atacar con dos vehículos aéreos no tripulados, UAV. Sin embargo, estos vehículos aéreos no tripulados fueron derribados y no se alcanzó el objetivo. Luego como informa Mikhail Zvinchuk, hubo un ataque contra la base de la flota del Mar Negro y el FSB ruso en Chernomorsk. Para este ataque se utilizó al menos un misil antibuque Neptun. El objetivo era un cuartel, pero el misil falló y cayó cerca de las instalaciones. Paralelamente a estos ataques, se enviaron cuatro barcos no tripulados a la bahía de Uzcaya, cuyo objetivo eran barcos de la flota del Mar Negro. Al mismo tiempo cuatro barcos no tripulados entraron en la bahía de Uzcaya. Apuntando a los barcos de la flota del Mar Negro estacionados allí. Dijo Zvinchuk. Según datos preliminares, no hubo bajas entre los militares. Esta serie de ataques muestra que las fuerzas ucranianas están utilizando métodos de ataque combinados, incluido el uso simultáneo de diferentes tipos de equipos occidentales para crear una distracción y lograr sus objetivos. Varias casas han resultado dañadas este viernes por el fuego de artillería lanzado desde el lado de Ucrania en el poblado de Susani de la provincia rusa de Bryansk. Los servicios de emergencia han acudido al lugar y una comisión examina el territorio afectado, comunicó el gobernador Alexander Bogomath. El ataque no ha ocasionado víctimas. Mientras el Ministerio de Defensa ruso informó que un drán ucraniano fue derribado en la misma provincia esta tarde, cerca de las 3 hora local. Los sistemas de defensa antiaérea rusa derribaron este sábado dos drones ucranianos en las provincias de Moscú y Smolensk, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. Desde el organismo precisaron que el intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista ocurrió aproximadamente a las 11 hora local. El ejército ucraniano bombardea una reserva natural cerca de la península de Kimben, al oeste de Gerson, con proyectiles cargados de fósforo blanco. A causa de esos bombardeos, arden miles de hectáreas de bosque, y los animales que habitan la reserva están al borde de la extinción. De acuerdo con los soldados rusos, en el lugar donde había una reserva natural ahora, arde intensamente. Los combatientes dicen que antes se podía ver como por las mañanas llegaban caballos salvajes, eso era un espectáculo muy agradable. Pero pronto continúan para estos animales no habrá un lugar, ya que el ejército de Ucrania ataca con los proyectiles incendiarios, con municiones de racimo, con todo que tienen. Kimben es una reserva natural, una parte de ella pertenece a la región de Nikolajv, y la otra a la de Gerson. En el terreno de esa reserva hay unas 450 especies de plantas, algunas de las cuales están incluidas en el libro rojo. Cientos de especies de aves llegan cada año a invernar a las estepas y bosques de la península. Las negociaciones en curso para lograr la liberación de algunos de los rehenes que Hamas mantiene en Gaza están avanzando hacia un acuerdo que implicaría una pausa sostenida de varios días en los combates a cambio de la liberación de un gran grupo de secuestrados. Según informó ACNN un alto funcionario de los Estados Unidos familiarizado con las conversaciones. Egipto y Catar están mediando con Hamas e Israel para lograr un alto el fuego de entre 1 y 3 días a cambio de la liberación de entre 10 y 15 rehenes, la mitad de ellos estadounidenses. Según informaron a la agencia F2 fuentes conocedoras del estado de las conversaciones. Sin embargo apuntaron que existen desacuerdos sobre el plazo de esta pausa, puesto que Hamas exige una tregua de no menos de una semana, mientras que Israel insiste en que tenga una duración de tan solo 3 días. La mediación de Catar, que acoge en su territorio la oficina política de Hamas, ha sido esencial para la liberación de 4 rehenes-2 estadounidenses y 2 ancianas israelíes, que son hasta el momento las únicas liberadas por el grupo islamista desde que estalló la guerra el pasado 7 de octubre. Israel dijo que se encuentra en una guerra en varios frentes, no se parece a nada que hayamos vivido en el pasado. Bajo el posible acuerdo, los rehenes saldrían de Gaza por etapas, priorizando a grupos particularmente vulnerables como niños y mujeres, un proceso que se espera que tome varios días. El funcionario que habló con CNN advirtió que las conversaciones podrían estancarse o deteriorarse en cualquier momento y destacó que aún faltan muchos detalles por resolver. En este contexto de las negociaciones, las fuerzas israelíes no han cesado su ofensiva en Gaza y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en más de una oportunidad que no abracese al fuego sin la liberación de rehenes. Agrupaciones armadas iraquíes anunciaron haber atacado con un DRAN la base militar estadounidense de Al-Tamf en el sur de Siria, comunicó la emisora siria, Shcham FM, que cita una declaración del grupo pro-iraní Resistencia Islámica de Irak. Las fuerzas de Resistencia Islámica de Irak declararon que utilizaron un DRAN para atacar a las tropas de ocupación norteamericanas en Al-Tamf. El DRAN alcanzó su objetivo con un impacto directo, precisó la emisora. El mando central de Estados Unidos, CENCOMB informó a finales de octubre que más de 20 militares estadounidenses resultaron heridos en los ataques, cada vez más frecuentes, a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio. Estados Unidos tiene 24 bases militares en el territorio de Siria, que fueron atacadas varias veces con drones y cohetes. Las fuerzas armadas de Estados Unidos controlan territorios en el norte y noreste de Siria, en las provincias de Dar-et-Shor, Al-Asaka y Al-Raqqa, donde se encuentran los mayores yacimientos de petróleo y gas del país. Damasco calificó repetidamente de ocupación la presencia de militares estadounidenses en su territorio, y tildó de actos de piratería estatal el robo de petróleo de los yacimientos. Netanyahu promete mantener el control permanente sobre Gaza tras la destrucción de Hamas. Luego de eliminar a Hamas, Israel establecerá un control de seguridad total en la franja de Gaza sin entregarlo a fuerzas externas, declaró el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Indicó también que el Estado realizará la desmilitarización completa de esta zona. Tras la eliminación de Hamas, se establecerá el control de la seguridad israelí en la franja de Gaza, incluida la desmilitarización completa para garantizar que no exista ninguna amenaza procedente de Gaza, declaró Netanyahu en una reunión con jefes municipales del sur de Israel. Las autoridades locales de las zonas fronterizas exigieron al primer ministro que aclarara que ocurrirá con la franja de Gaza cuando concluya la actual operación militar de las fuerzas israelíes. Las fuerzas de defensa de Israel mantendrán el control de la franja, no se la entregaremos a fuerzas externas. Respondió el primer ministro de Israel. Poco antes el 10 de noviembre el presidente palestino, Mahmoud Abbas, declaró que las autoridades de Palestina asumirán la responsabilidad por la franja de Gaza en el marco de la solución política global. Washington, Estados Unidos, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping se reunirán el próximo miércoles 15 en el área de San Francisco. La segunda vez que se ven en persona desde que ambos están en sus cargos y luego de un año en el que hubo varios episodios que aumentaron la tensión entre ambos países. En medio del conflicto en Medio Oriente luego del ataque terrorista de Hamas a Israel, ese será uno de los temas principales del encuentro dado que Biden pretende que Xi Jinping pueda interceder ante Irán para evitar cualquier escalada del conflicto. Explicó un alto funcionario del gobierno de Biden en una llamada con periodistas de la que participó Infobae, para anticipar algunos detalles del encuentro bilateral. Para la Casa Blanca se trata de una reunión importante. Si bien se dará en el marco de la visita del presidente chino para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Estados Unidos aseguró que ambos presidentes se están guardando mucho tiempo para discutir una amplia variedad de temas durante dos largas sesiones. Según la Casa Blanca, en el encuentro se espera que los presidentes puedan abordar una larga variedad de temas como la invasión rusa a Ucrania y el conflicto de Israel con Hamas, la lucha contra las drogas. En especial en FN y lo dado que Estados Unidos acusa a empresas chinas de ser parte del tráfico de precursores para su elaboración. Sobre el conflicto con Hamas el mensaje más importante que Biden piensa pasar es que espera una influencia china en su floreciente relación con Irán, para evitar que el régimen persa avance en una escalada. Si Irán emprende acciones provocativas en cualquier lugar donde se encuentre Estados Unidos, estamos preparados para responder y hacerlo con prontitud, dijo uno alto funcionario de la Casa Blanca.